Saludos a los amigos de Laredo, Texas Vamos a enviar saludos a Mercedes, a Rodolfo, a José López Y para todos los de Toluca, Estado de México Ok, a todos los chilangos que nos acompañan esta noche y esta mañana señores Aquí llega otro gran éxito y es para todos ustedes Ahora sí, ya estoy solo en el mundo Solo salve en el mundo más grande No me importa si algún día me muere No me importa si me entierre cantar He pasado mi vida rodando He pasado mi vida comando Nada más que me entierre cantar Un día voy para arriba Y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba Y nada me importa El día en que muera yo Ahorita viene Y ese día Te llegué a la madura Yo no quiero oírnos y orar Lo que quiero es que lleguen y traer Para oírnos a todos cantar Para oírnos a todos cantar Para oírnos a todos cantar Si algún día tendrán que siempre quiso Y que se haga de su corazón Y que se haga de su corazón Quiero oírnos que lloren muy fuerte Y que se haga de su corazón 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 Un día voy para arriba y nada me importa, el día es que muera yo